Hoy los voy a invitar a que profundicemos en ese aspecto fundamental, esencial de nuestra vida y tanto más de nuestra vida como pareja. ¿Le interesa el tema? Claro, claro y vamos a tener en el trasfondo y una vez más los voy a invitar a ver quiénes ya se leyeron la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor, la alegría del amor, sobre la vida en la pareja, la vida en la familia, sobre el amor en la familia. Amoris Leticia, aquí hay alguna que se llame Leticia. Leticia, entonces ¿qué significa? La alegría del amor, la alegría del amor. A ver, yo sí quiero hacer ese sondeo, levanten la mano los que al menos han empezado a leer esa exhortación apostólica. Amoris Leticia, levanten la mano. Muy bien, qué vergüenza. Apenas veinte, muchachos, fue escrita para usted por el Espíritu de Dios a través de la iglesia, el Papa, para usted y para mí. Hay un montón de cosas que uno quisiera luces y que uno necesita luces. Mire, trata cantidad de temas preciosos acerca de la vida familiar. Yo los invito a que la tomen en sus manos y que comiencen a leerla. Amoris Leticia. Y entonces voy a trabajar un aspecto específico desde allí. El amor apasionado. Ah, le suena, le suena. Allá en el capítulo cuarto, en el capítulo cuarto, precisamente entonces el Papa, cuando está hablando del amor, de la vida en la pareja, comienza a hablar del amor apasionado. En el capítulo cuarto, numeral 142. Estoy viendo que allí está más pequeñito. A ver, pues, yo se lo coloco. Bueno, poco alcanzar a ver. Si no, se lo inventa. Yo se la voy a ir leyendo aquí. Yo le voy a ir leyendo aquí para que vamos profundizando. Pero voy a empezar con esto. Oiga, ¿cómo le va a usted con su vida afectiva y sexual? No, ese tema, pero a ver, ese tema es como para mayores. ¿Tiene una incidencia importante la afectividad, la sexualidad en la vida de pareja? Pues claro, pues claro, claro. Necesitamos iluminar y tantas veces sanar esas realidades de nuestra vida de pareja. Claro, claro. Y no sólo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos. Qué bueno que están tratando de dar educación sexual. Qué bueno. Ya inclusive la iglesia desde el Concilio Vaticano II y antes llamaba, convocaba a dar una buena educación sexual. El problema es qué tipo de educación sexual le están dando. Claro, ese es el problema. Estupendo que haya una buena formación sexual para nuestros hijos. Pero el problema es qué tipo de formación, de información y de deformación le están dando. Que muchas veces nosotros sobre eso no tenemos criterios, criterios sanos o criterios elaborados, sino que las simples experiencias y a veces muy traumáticas y una serie de vacíos que tenemos en eso. Y entonces cuando los hijos comenzaron a preguntarnos, no, 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 vaya, eso hable con su mamá. Y su mamá no, eso hable con su papá. Y eso, y no, y como así. Y entonces éramos hasta los más preocupados y no sabíamos qué hacer. Y entonces terminaron ellos simplemente en la calle mal informándose y deformándose con malas experiencias. Y tantas veces con unos instructores, unos deformadores sistemáticos y pagados por las ideologías de género y pagados expresamente por entidades internacionales para deformar la sexualidad de nuestros hijos. Necesitamos por nosotros, claro. Necesitamos por nuestros hijos, claro. Necesitamos por la salud de nuestro matrimonio, claro. ¿Cuántas de las crisis de la pareja que nos toca como pareja y como familia enfrentar tantas cosas? Yo sé que muchas son económicas, que otras son inclusive profesionales, que otras es la educación de los hijos. Pero muchas de las crisis, la gran mayoría de las crisis de la pareja, así como la relación de pareja comenzó con ese valor fundamental de los afectos y la sexualidad, también por ahí se acaba, también por ahí entra en crisis. Entonces, qué bueno darnos este espacio para que el Señor desde su palabra nos ilumine. Y es que Dios dice algo sobre eso, pues claro. Desde el principio se acuerda cuando en la escritura nos dice, varón y hembra los creó. Ya, el Señor Dios nos ha creado seres sexuados y la sexualidad no es un añadido. La sexualidad no es un añadido, es parte esencial, fundamental, sin la cual yo no soy. Toda nuestra manera de ser, vivir y relacionarnos está iluminada, está dirigida por lo sexual. Todo, todo. No solo la manera de vestirnos, la manera de hablar, la manera de accionar, la manera de sentarnos, la manera de entender el mundo, la relación de pareja, la manera como construimos todo. Todo parte de un varón, de un hombre y una hembra, de un hombre y una mujer. Desde que el Señor Dios nos hizo, nos hizo así. Y en la medida que mejor comprendamos y penetramos ese misterio, primero vamos a ser más felices. Vamos a ser más felices. Hay unos que se pasan toda la vida peleando con su sexualidad. Se pasan toda la vida peleando con su sexualidad. En mucho por la mala información, en mucho por la mala información, otro tanto por los traumas, por tantas cosas. Por eso, qué bueno poder penetrar en este tema desde la experiencia del Señor. Aquí vamos a tomar un aspecto, vamos a tomar un aspecto. Entonces, en ese capítulo cuarto, de la exhortación apostólica sobre el amor y la vida de la familia, la alegría del amor, que fue la conclusión de ese sínodo sobre la familia, a partir del numeral 142, entonces ese es el título, amor apasionado. Dice así. El Concilio Vaticano II enseña que este amor conyugal, está hablando del amor conyugal en las distintas facetas, ha hablado de una cantidad de cosas, entonces dice, este amor conyugal abarca el bien de toda la persona y por tanto puede enriquecer, y por tanto puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. O sea, el aspecto de la afectividad, la sexualidad, la genitalidad, a veces se ha ido confundiendo la genitalidad con la sexualidad, no, es una parte, pero todos esos aspectos hacen parte de mi vida de pareja, hacen parte de mi relación. Y si no marchamos en lo afectivo, en lo sexual, allá en el interior, en la relación de pareja, en la intimidad, no marcha nuestra familia. Y entonces no es simplemente, ah no, 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 es que ya vivimos como hermanitos. Y hay una serie de tabús y de malas comprensiones, por ejemplo, durante un tiempo se pensó que no, eso de la sexualidad y en la intimidad era no más para cuando se fuera a tener hijos, que no más para cuando se fuera a tener hijos. Y el resto, nada, que porque el resto era pecado. No, esa no es la doctrina de la iglesia, esa no es la palabra del Señor, eso no es lo que el Señor nos dice. Esas son una serie de consecuencias de pensamientos extraños por ejemplo, el pensamiento estoico dentro de la filosofía griega que entonces pensaba que en subir el ascetismo y el ascenso humano estoico solamente por la necesidad de que el ser humano de la única manera que nace es a partir del acto sexual, entonces ahí se justificaba y que el resto, no, no, pero esa no es la visión cristiana, esa no es la visión cristiana. Y también por la mala influencia del neoplatonismo, de otro tipo de filosofías griegas que pensaban que el cuerpo es malo y que por lo tanto la sexualidad es mala y que este cuerpo y que esta sexualidad y que esta vida simplemente es una carga que hay que soportar para poder tener el pensamiento, para poder tener el alma, para poder tener las cosas más nobles. Entonces todo lo que se refiere a la carne, a todo lo que se refiere a los afectos, todo lo que se refiere a la sexualidad, era algo malo que había que desechar. Entonces esa es la concupiscencia de la carne y peor cuando además se asoció con el pecado original. Y entonces pensaron que la manzana que se comió doña Eva, la indigestó, no, pero doña Eva también, esa fue primera, la indigestó y que eso se refería a la sexualidad. Pues no, eso no es lo que dicen las sagradas escrituras, ni es manzana, ni el pecado original fue sexual, no. Entonces se mezclaron todo un montón de errores para que durante muchos siglos se viera el matrimonio como un mal necesario porque si no se iba a despoblar este mundo. Se viera el único don como si fuera la virginidad que amén, que es un don, en otro momento hablo con los llamados a la vida consagrada y a las vírgenes aquí como no veo ni uno ni una entonces pues no voy a votar corriente con gallinazos. Pero claro que tiene un valor en la vida cristiana, un valor profético que el Señor le ha dado y en otro ambiente hablaremos inclusive en esta misma carta habla que al final de este mismo capítulo. Pero lo peor es que se fue pensando que nosotros como casados, nosotros los que vivimos en la realidad del matrimonio y vivimos en la realidad de la vida somos cristianos de segunda, somos cristianos que no pudimos, que no pudimos abstenernos, no. Y no se reconoce el don del matrimonio y no se reconoce lo sagrado de los afectos y de la sexualidad y no se reconoce todo esto en el proyecto de Dios y que no separa de Dios sino que por el contrario es voluntad de Dios y nos une. Qué bueno que comiencen a leer esto porque es que nuestras cabezas están llenas de cucarachas y entonces cuando se disfruta de la relación de pareja, cuando se disfruta de la conyugalidad entonces como se pasó bueno eso es pecado y se piensa que todo lo bueno, que todo el placer, que todo eso como que no, que es lo que Dios no quiere, pues no, tenemos que tener muy claro qué es lo que propiamente es pecado, pecado, pecado ya les he dicho muchas veces con el ejemplo y la palabra específica que en hebreo señala lo que es pecado que da la imagen de un arquero apuntando al blanco a ver cuál es el más blanco entonces da la imagen de un arquero apuntando al blanco y no acierta entonces es desacertar en el objetivo de la vida y cómo se desacierta en el objetivo de la vida cuando le damos la espalda a Dios y comenzamos a tomar nuestras decisiones sobre lo que sea sobre los afectos y la sexualidad sobre lo económico sobre el sentido de vida sobre todo cuando comenzamos a vivir una vida de espaldas a Dios cuando pretendemos comer del árbol del conocimiento la experiencia sobre lo bueno y lo malo y nosotros mismos autonomía autodeterminamos que esto es bueno porque hay mala gana y esto es malo porque hay mala gana y lo que el que nos hizo tiene para decir y el que nos hizo y sabe cómo somos que sabe qué es lo bueno ah no, no eso debe ser que alguna cosa me está escondiendo a ese no le interesa a mi bien como pensaba el Satán entonces el pecado el pecado no es lo sexual como el pecado no es lo económico como el pecado no es la materia por el contrario hasta el verbo se hizo carne Dios se ha hecho hombre el pecado son las malas decisiones las decisiones que tomamos vivimos de espaldas o en contravía a Dios y lo mismo en estos afectos en este campo de lo afectivo y lo sexual cuando vivimos de espaldas al proyecto de Dios nuestra afectividad, nuestra sexualidad nuestra genitalidad todo esto entonces eso es lo que nos destruye pero la sexualidad es buena somos seres sexuales y así lo ha querido Dios si cuando nos hizo vio Dios que era muy bueno amén sigue diciendo entonces por algo será que un amor sin placer a ver yo le señalo allí a ver yo le señalo si alcanzan a ver que para eso estoy estrenando claro que ustedes yo no sé si alcanzan a ver por algo será que un amor sin placer mejor dicho si ustedes son capaces de leer lean por un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios ya mire a usted lo nombró asesor para que señale allá donde voy entonces por algo será oígame bien que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celestial encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial más que en la amistad más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa y el motivo está justamente en su totalidad póngale cuidado a esto siempre que hablamos del amor de Dios y de la relación con Dios y de la experiencia de Dios estamos hablando de una realidad trascendente o sea una realidad que nos trasciende superior a nosotros y cuando nos acercamos al misterio de Dios tenemos que utilizar el lenguaje humano las experiencias y expresiones humanas pero el lenguaje y las experiencias humanas han sido forjadas y elaboradas de experiencias de esta interrelación con el mundo con las cosas con las personas con la razón con todo esto y Dios por esencia y por realidad es trascendente antes de todo eso creó todo eso más allá de todo eso pero nosotros para hablar de Dios y Dios para acercarse a nosotros nos habla en lenguaje humano para que le podamos entender entonces por eso decimos Dios es como un pastor ustedes se saben el salmo del buen pastor díganlo a ver díganlo a ver el salmo del buen pastor que es preciosísimo dígalo el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace es preciosísimo el señor es pastor ustedes son ovejas no es una analogía es una imagen de las experiencias de un pueblo pastoril para indicar que así como analogía así como analogía parábola parábola así como para una realidad puesta al lado del otro así como el pastor se dedica cuida tal cosa a sus ovejas tanto más el señor lo es así ya y muchas otras imágenes de la sagrada escritura son imágenes de la vida cotidiana pues porque son las únicas que tenemos pero precisamente los grandes hombres y mujeres de Dios los que han penetrado el misterio de Dios cuando usted lea por ejemplo a Santa Teresa a San Juan de la Cruz a San Bernardo de Claraval y a tantos y a tantos hombres y mujeres de Dios o cuando vaya sobre los profetas a Oseas a Jeremías a Isaías o cuando vaya sobre todo al cantar de los cantares encontrará una imagen más plena que todas las otras imágenes que utilizamos para hablar de Dios y saben cuál es esa imagen más plena no oigo cuál la del amor conyugal oíte es mi hija decile 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 a ver si despierta oíte es mi hijo que la imagen más totalizante de las realidades de las realidades humanas es la imagen de la relación del amor conyugal y por eso es la imagen más plena más precisa para hablar de lo que Dios quiere con el hombre y es muy claro mire los amigos están afuera somos amigos en unos ámbitos de la vida entonces es el compañero de juego es el compañero de trabajo es el compañero de distracciones entonces que ama a jugar fútbol que ama tal cosa en fin eso es un cuento el socio el compañero de negocios eso ocupa un área de la vida inclusive los hijos a quien se quiere más que se me hizo el cantante de la existencia bueno pues yo pregunté fue por el cantante entonces ahora pero los hijos con todo ese amor que se le tienen con todo eso de que sea un carne y sangre de nosotros con toda esa carga sin embargo están afuera y hay unas imágenes muy bonitas en la sagrada escritura que precisamente Dios es padre y nosotros somos hijos y no solo imágenes en Jesucristo sino que es verdad somos hijos de Dios por Cristo con él y en él porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros pero aún con todo eso escúcheme bien la relación más totalizante es la relación de pareja donde hay amistad donde somos socios e inclusive donde se va más donde llegamos en el amor a esa necesidad y búsqueda de unión que se concreta en la unidad del acto conyugal y en la unidad de tantas cosas con razón dice la escritura por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se une a su mujer y serán una sola fíjense y pues y uno de los mandamientos del Señor es honrar padre y madre el primer mandamiento de la segunda tabla el cuarto mandamiento y es importantísimo porque si no no hay familia y si no no hay cultura humana honrar padre y madre pero inclusive sabiendo que se debió honrar padre y madre hay algo más importante quien creyera más importante por eso que dejar a el hombre a su padre y a su madre se une a su mujer y serán una sola carne entonces con razón pues nos dice que en todas las imágenes de la sagrada escritura cuando quieren hablar de ese misterio de totalidad de lo que debe ser la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre está ese aspecto de la conyugalidad quienes aquí se han leído el cantar de los cantares por favor levanten la mano quienes se la han leído levanten la mano que bueno quienes bajen la mano quienes se han leído el kamasutra quienes se le llevan alguna vez una revista quienes vieron alguna vez una revista de que es playboy o que miren vayan y lean el cantar de los cantares es ese canto de amor enamorado donde inclusive el poeta la revelación descubrió que es Dios el esposo enamorado de su pueblo de todos nosotros como va a decir en el Nuevo Testamento el es el esposo y la humanidad la iglesia es la esposa y cada uno de nosotros esto es precioso un día esto es cuando crezcan hablamos de esto pero fíjense les voy a leer algunos de los algunos de las expresiones que dice el cantar de los cantares por ejemplo comienza que me bese con los besos de su boca mejores son que el vino sus amores mejores al olfato sus perfumes un cuento derramado es tu nombre el nombre del ser amado el nombre del ser amado nunca suena tan bien como en los labios del que lo ama puede ser que usted sea ya a usted lo hayan puesto matraca porque nació en Semana Santa pero cuando su la persona que lo ama entonces lo llama matraquita entonces usted ahí entonces el sabor el olor la presencia el aroma del amado usted se ha dado cuenta que el amado tiene un aroma claro claro mire y comienza a cantar eso llévame en pos de ti corramos ah y entonces termina diciendo con razón eres amado un día de estos en vez de votar corriente comiencen a leer el cantar de los cantares y van a saber y van a tener en el fondo esto la imagen de totalidad del amor de Dios no la representa nada mejor que el amor de pareja por eso es un sacramento carta de los Efesios capítulo 5 por eso nosotros los creyentes los cristianos los discípulos de Jesús sabemos que nuestra relación de pareja es un sacramento es un sacramento que es un sacramento es la manera como Dios se hace presente en las realidades de la vida en lo cotidiano de la vida que es lo que es un sacramento la manera como Dios se hace presente en las realidades de la vida el sacramento por excelencia la manera como Dios se hace presente en esta historia en esta vida en esta realidad es Jesucristo Jesucristo es el rostro la carne la palabra el sacramento del padre a Dios nadie le ha visto pero ver a Jesucristo es entrar en contacto con Dios y Cristo en la iglesia, la iglesia es como un gran sacramento que a través, o sea en la comunidad cristiana Dios sigue haciéndose presente a través de todas las realidades porque sigue haciendo presente a Cristo en el bautismo, en la confirmación, en la eucaristía y el matrimonio, el matrimonio es un sacramento y entonces que como Cristo esposo ama a la iglesia así sea el amor entre ustedes que esto sea un reflejo del amor, de la vida que el amor de Dios tiene con nosotros que eso sea una realidad y un reflejo en la vida de pareja sigamos, sigamos, fíjense lo que dice en el numeral 143 entonces comienza a hablar del mundo de las emociones deseos, sentimientos, emociones eso es lo que los clásicos llamaban pasiones tiene un lugar importante en el matrimonio se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas el placer, el dolor, la alegría, la pena, la ternura, el temor son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental el ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones aquí comienza a hablar de toda esta realidad del mundo de los afectos utiliza algunos términos psicológicos desde las escuelas tradicionales desde las escuelas tradicionales por eso entonces habla de esas escuelas tradicionales los clásicos y que mucho se pudiera hablar pero precisamente la realidad de la sexualidad se incluye dentro de un montón de elementos una primero la biológica otro lo psicológico otro lo social y otro lo trascendental el sentido de vida si vamos a hablar de la sexualidad no podemos partir la sexualidad y hablarlo simplemente hay quienes son tan torpes que creen que no que es que eso de la sexualidad es simplemente una realidad natural como la de cualquier animal y si el animal tiene sed pues toma agua si tiene hambre come y si necesita aparearse entonces se aparea y entonces pretenden que la sexualidad humana sea como la de un animal y que entonces así como cuando uno tiene hambre y come o tiene sed y bebe tiene sueño y duerme pues si le dieron ganas vaya a aparearse con la que sea con el que sea no no es así la sexualidad humana como tampoco son todas las otras realidades humanas inclusive el comer el comer tiene otro montón de elementos de humanidad de humanidad tiene otro montón de elementos nosotros los seres humanos somos en realidad únicos con razón en los textos de la Sagrada Escritura después de que el Señor ha creado todo de las mismas sustancias y elementos con lo que ha creado todo crea el ser humano imagen y semejanza de él con una dignidad y unas posibilidades especiales tanto que somos capaces de palabra de conciencia de lenguaje de construcción de tantas cosas esta realidad que nos hace bendito sea Dios nos hizo con semejanza de él entonces la sexualidad nuestra tiene elementos parecidos a la de los animales pues sí pero es esencialmente distinta es esencialmente distinta y esos reduccionismos y ese pretenderla reducir la sexualidad y todo lo humano como si fuéramos animales como si fuéramos animales evidentemente que es un trastorno total de lo que es la realidad humana todos estos elementos que la psicología que la biología que la psicología que la cultura y la sociedad y que la trascendencia la teología nos aportan para que podamos entender y vivir mejor la sexualidad digamos algunas cositas sobre esto mire las emociones en realidad son esas variaciones profundas pero efímeras emocio del latín son unas variaciones profundas pero efímeras del ánimo agradables o penosas y pueden presentar cierta inclusive conmoción psicosomática ¿por qué? porque las emociones son el resultado biológico de uno entrar en contacto con determinado tipo de experiencias donde entonces hormonas y neurotransmisores los más importantes dicen que la dopamina la serotomina la noradrenalina el cortisón la oxitocina y entonces los psicólogos y los médicos nos podrán ayudar mucho en eso pero entonces esas emociones que son esas respuestas biológicas ante esas experiencias y entonces que se traducen en miedo en asombro en ira en alegría ya una serie de emociones primeras bruta que emoción hay una cantidad de cosas que usted simplemente lo que está es reaccionando entonces todo eso hace parte de este mundo psicológico las emociones pero además de las emociones aquí se nos habla de los sentimientos entonces las emociones son reacciones como ya le dije psicofisiológicas ante determinados estímulos los sentimientos son más pasan por una evaluación más consciente de nuestras emociones los sentimientos son más duraderos son en buena parte resultado de las emociones pero los sentimientos son más duraderos entonces una cosa son las emociones si pasa mucho por nuestra realidad biológica psicosomática otra cosa son los sentimientos son más duraderos entonces usted comienza a sentir ternura cariño por determinada persona por determinada afición o determinadas cosas en fin todo eso hace pues parte no me detengo en esto la psicología nos ayuda mucho en ese sentido pero que dice deseos sentimientos emociones eso que los clásicos llaman pasiones tienen lugar importante en el matrimonio tienen lugar importante esas cosas en el matrimonio esto que le estoy diciendo le sirve para algo espero oiga que paso con usted no mi esposa está enroscada ¿por qué? yo no sé por qué se emboba por cualquier cosa ¿qué dirá ella? lo que pasa es que suscitó en ella una emoción ¿qué emoción? que cuando usted iba a salir le hizo segregar determinadas hormonas y neurotransmisores porque es que usted sabe que usted siempre sale tarde porque es que yo no me explico que tal cosa o tal otra o ella que generalmente es tan paciente tan querida tan hermosa entonces cuando iba a salir le dijo mijito si te diste cuenta que nos cortaron las cuentas del banco que embargaron la cuenta que cortaron la luz que la niña está embarazada que tal cosa y tal otra y entonces eso segrega en usted una serie de hormonas neurotransmisores y es que yo no me explico porque está berraco yo no me explico por qué este es así yo no y otra serie de cosas y entonces hay un montón de realidades que son simplemente reacciones las emociones inclusive las emociones primeras no podemos decir que son buenas son simples y necesarias reacciones biológicas si somos seres vivos si pasa una vieja una señorita 90 60 90 con algunas cualidades y con una prolongada respiración y con una determinadas situaciones y en fin y entonces y usted comienza así y ella con razón bueno ahí estamos ante dos tipos de emociones cierto entonces son simplemente las hormonas y los neurotransmisores que indican que el uno todavía ve yo creo que no le llega y no hasta la vista porque ya de ahí para arriba quien sabe bueno y que la otra todavía siente cierto bueno y una cantidad de cosas de la vida cotidiana una cantidad ella también ve quien creyera además no es sorda en todo caso lo que se nos va diciendo lo que se nos va diciendo es que esto hace parte de la realidad de ser humano de la realidad de ser humano y entonces escuche escuche que esto se va poniendo como bueno esto se va poniendo como bueno entonces primero nos dice en el numeral 144 el mismo Jesús como verdadero hombre vivía estas cosas vivía estas cosas yo no me imagino a Jesús cuando la magdalena de pronto como que no usted cree que es al ciego que o que cuando fulana o que cuando le suscitaban la rabia y tal cosa pues claro como así que pecado que dejía no escuche escuche Jesús como verdadero hombre vivía las cosas con toda esta carga de emotividad es que le funcionaban las hormonas y les funcionaban los neurotransmisores por eso le dolía el rechazo de Jerusalén Mateo 23 37 y esta situación hasta la arrancaba lágrimas de tristeza pensemos en Lucas 19 41 cuando lloró viendo la ciudad o allá cuando la muerte de su amigo Lázaro también se compadecía ante el sufrimiento de la gente Marcos capítulo 6 verso 34 viendo llorar a los demás se conmovía y se turbaba usted no ha visto que hay situaciones que lo emocionan a uno especialmente entra uno a la casa y ella emperrada y a los muchachitos llorando que les pasó ay no es que que película y entonces uno los viéndolo hay caricaturas el rey león o yo no sé qué cosa y emperrados llorando desolados ya y llegan hasta contagiarse unos de otros eso hace parte de la realidad de la vida ya y él mismo lloraba pues la muerte de su amigo Juan 1135 estas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón humano está abierto a los demás y precisamente las emociones es por ese contacto con los demás e inclusive hasta con los animalitos y con el mundo entero ya de ahí se producen las emociones entonces lo que quiero que entendamos es eso una cosa es lo biológico lo psicosomático es parte de nuestra realidad es más va a notar correctamente preciosamente el Papa experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo que fue la cosa que dice experimentar una emoción que no es algo moralmente bueno y malo en sí mismo es una reacción psicosomática es una reacción psicosomática entonces qué es lo que dice comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso en sí mismo ni reprochable no es parte de la humanidad es parte de la realidad esto esto a usted le tiene que dar mucha tranquilidad y explíqueselo por favor a sus hijos explíqueselo a sus hijos que entonces cuando los hijos comienzan a sentir algo que eso es pecado no eso no es pecado eso es la realidad mi hijito y que a usted las cosas le funcionan bien denle gracias a Dios que a muchos ni les funciona pero entonces y entonces qué es lo que está mal o qué es lo malo lo que es bueno o malo es el acto que uno realiza movido o acompañado por una pasión lo que es bueno o malo es a lo que lo lleva a uno los actos que uno realiza y no sólo los actos nos va a ir aclarando pero si los sentimientos son promovidos buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que siguen ya si se dan cuenta entonces el mal está es en otra cosa en otro cuento ya a ver búsquelo por allá yo creo que en el numeral 145 allá entonces fíjese y esto es muy importante que lo entendamos que lo entendamos hay un montón de muchachitos moralistas con una formación mala que se confiesan tres veces al día y creen que son muy buenos creen que son muy piadosas no lo que son es muy bobos entonces un muchachito en plena juventud va y se confiesa y sale y ve en Antioquia las viejas más bellas del mundo verdad las mujeres más bellas del mundo por aquí están para que le digo que no y entonces un muchachito de esos sale y por todas partes del medio entonces a todas horas tiene que ver así a todas horas y cree que es muy bueno no lo que es pendejo lo que es bobo en donde está la bondad o la maldad en donde está la bondad o la maldad escuche lo que es bueno o malo es el acto que uno realiza movido o acompañado por esa pasión pero si los sentimientos son promovidos buscados y a causa de ellos cometemos las malas acciones el mal está en la decisión en la mala decisión de alimentarlos y en los actos malos que siguen si me hago entender entonces como dicen el pecado no está en ese deseo sino en caer cuando yo le presto la voluntad cuando yo decido y los alimento pero uno está rodeado a toda hora de emociones distintas estoy hablando de las emociones sexuales pero hay cantidad de emociones entonces hay cosas que le producen a uno rabia que le producen a uno ira que le producen a uno asco naturalmente y entonces uno ve determinada situación que le produce asco no pero es que que pecado es que era una persona es que era que tal cosa de tal otra una cosa es la emoción como reacción natural psicosomática a esa situación y otra lo que tú decides hacer moralmente se disierne y juzga es lo que tú decides hacer si te gana ese sentimiento más que ese sentimiento esa emoción si te gana esa emoción y entonces por eso no le ayudas al que está muriendo ese es el acto que delante de Dios estás actuando mal de espaldas al Señor de espaldas al proyecto humano ya si te gana la rabia la ira que te produce cualquier reacción de cualquier persona y entonces o hasta la alimentas o produces un acto de violencia que destruya al otro que lo asesine o tal cosa el problema no es que y como no voy a sentir rabia y como no voy a sentir ira tiene toda la razón todo el derecho y se nota que a usted medio le funcionan bien las cosas desde que esté sintiendo ira por eso que bueno pero el problema es la decisión y como alimenta usted eso y entonces como comienza a planearlo y como comienza a ver y voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto y acabo con ese que trabaja en Gerhard Packard y voy a hacer esto y aquella otra cosa y entonces ese es el acto y el alimentar las decisiones que si es lo que nos hacen a nosotros moralmente vivir de espaldas a Dios es lo que el Señor le dice a este muchacho Caín mira es que te he dado la fuerza para discernir y decidir y afuera está como un león rugiente buscando a quien devorar pero si tú actúas bien esto es muy importante que lo entendamos esto es en todas las áreas y por ejemplo sobre lo económico hombre como no va a ser mejor tener cantidad y cantidad y cantidad y lujos y posibilidades y cosas económicas y todo eso un bolo comprende como decía el gran filósofo Pambelés mejor ser rico que pobre pero en medio de todas esas situaciones lo que yo alimento lo que yo hago la forma como lo hago ahí es donde moralmente hay que discernir si me hago entender entonces por eso es importante entender esto y que le ayuden a entender a sus muchachos una cosa son las emociones mijo es parte de la real naturaleza nuestra psicosomática eso va alimentando sentimientos póngale cuidado póngale cuidado y cultívelos desde una buena conciencia desde una buena razón desde un buen proyecto de vida porque entonces uno comienza a alimentar un sentimiento de ira o un sentimiento de miedo o un sentimiento de tal cosa pues es que la primera emoción fue esta pero que está dejando usted cultivar hasta que llegue a las decisiones a las obras y a una manera de ser que es la que entonces nos acerca o nos aleja del señor listos continuemos en la misma línea sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava el sentimiento está al servicio de mi egoísmo creer que somos buenos porque solo porque sentimos cosas lo mismo que creer que amamos porque sentimos cosas efectivamente no el amor es mucho más que eso entonces es un tremendo engaño hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto oído entonces no es que yo te amo no no usted no me ama usted tiene una gran necesidad un montón de gente que dice que tiene fe en él lo que tiene es necesidad y entonces a veces dicen que confundimos que tenemos amor con las necesidades de satisfacer mi egoísmo de satisfacer mis cosas a ver avancemos avancemos entonces va a decir pero no saben luchar por la felicidad de los demás viven encerrados en sus propios deseos en ese caso los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en la familia por otra parte si una pasión acompaña al acto libre puede manifestar la profundidad de esa opción que que repitan conmigo si una pasión acompaña el acto libre puede manifestar la profundidad de esa opción que es que en tu opción de matrimonio y es que sientes pasión por tu esposa y estar con tu esposa con tu esposo que bendición que bendición llegar uno a estar profunda y absolutamente enamorado de su cónyuge esa es una bendición que tenemos que pedirle al señor una bendición que tenemos que pedirle al señor estar profundamente enamorado del cónyuge ya y entonces aquí hay mire uno se puede enamorar mil veces en la vida la verdad es esa uno se puede enamorar mil veces como eso pasa por las emociones y como eso se pasa por cultivar sentimientos si a la señora comienzan a la señora generalmente caen es por el oído los hombres por los ojos ya si entonces porque es la psicología masculina y la psicología femenina son los deseos son las forma como se motivan y las emociones y entonces si él o ella comienza a dejar que se cultive no solo entonces es que me parece muy atractiva es que me parece muy bonita es que me parece muy tal cosa ella o él y entonces y yo comienzo a alimentar y alimentar y alimentar eso fácilmente al mes o antes va a estar enamorado o va a estar enamorada claro así de claro muchachos así de claro claro y entonces si después de vivir uno junto con la esposa con el esposo de acostumbrarse a un montón de rutinas de enfrentar un montón de problemas de toda esa lucha diaria de ya satisfacer hasta cierto punto la relación íntima y la sexualidad después aparece la curiosidad de lo nuevo después en vez de que le hablen a uno de los problemas y de las cosas está el otro o la otra ya adornándole el oído todas esas cosas y en un lugar de oasis como así fuera de las cuentas que hay que pagar en la casa fuera de los problemas que hay con los hijos fuera de los problemas que hay con esto con esto y con esto no es de nuevo un oasis parecido al oasis del enamoramiento al oasis del novio que por eso se enamoran y nos enamoramos tan fácil porque los problemas están en la casa porque los malos son los papás por eso enamoran los muchachos porque los malos son allá los papás los malos son las obligaciones los malos son tal cosa y la relación con el novio que no vio lo que le esperaba y la relación con la novia se convierte en un separarse de la realidad solamente para degustar lo bueno lo bello los espacios de descanso y resulta que ahora después de tantos años de casado se me ofrece otra vez esa posibilidad ah olvídese que al mes máximo a los dos meses esté enamorado y entonces comienzan a venir acá a decir es que yo ya no siento nada pues es claro bobo claro es claro boba hace cuánto estás casado y es que ya no siento las maripositas y en cambio las estoy sintiendo pues claro sígale echando gasolina para que vea sígale echando gasolina ¿por qué? porque son el mundo de las emociones que le estaba describiendo son el mundo de las emociones y entonces ella sabrá cómo vestirse para conquistarlo sabrá qué decirle en todas las cosas que usted dice se larga ay vos tan gracioso ay vos tan inteligente ay vos con tal cosa cuando la esposa lo único que le dice desde hace rato ve arreglate barrigón ve que tal cosa que tal otra ve que hay que pagar esto ve que y ahora resultó una boba que todo lo que hace y dice no pues es el superhéroe y lo mismo con ella y lo mismo con ella que cada mínimo que va a consignar y ella es la cajera y me alegraste el día y ta 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 y ta 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 y entonces ya la tercera vez está esperando a ver que venga a consignar a la quinta vez está esperando que el cheque sea más grande entonces ese tipo de situaciones como es lógico despiertan en cada uno de nosotros las las emociones pero es que el amor es mucho más que emociones y mucho más que enamoramiento por eso entonces muy bien nos decía donde comienza a estar el pecado o sea el errar en el sentido cuando comenzamos a darle la espalda al Señor y alimentar lo que no es y alimentar lo que no es claro por eso mire un evangelio como el de este domingo tan complicado tan complicado que hace parte del sermón del monte hace parte del sermón de la montaña donde Jesús comienza a decir es que yo no vine a acabar con la ley y es que el que enseñe a acabar con la ley en lo más pequeño va a ser el más pequeño allá en el reino y si su justicia y su manera de vivir no es superior a la de los escribas y fariseos no van a entrar en el reino de los cielos además se les dijo tal cosa en la ley pues yo les digo tal otra y se les dijo que no fueran adúlteros pues yo les digo que el que mire a una mujer con deseo ya es adúltero y que más le vale que se saque los ojos y no que se le salgan los ojos pues ¿cómo entender eso? eso es lo que se entiende como como poner buenas cercas para que el impulso no lo tire a uno por el despeñadero que qué se lo voy a explicar para eso estoy yo aquí para eso me trajeron esta aromática la finca de alguno aquí tiene 10 metros cuadrados y está arriba en un despeñadero pero él está feliz con su finca entre otras cosas porque va poca gente pero entonces al pie del despeñadero él tuvo que tomar una decisión o pone la cerca ahí al pie del despeñadero o la pone más acá y ya no cabe usted usted ¿qué haría? si tengo niños si tengo niños o jóvenes locos tengo que colocarla más para acá y cerrarla bien porque si no el niño cuando llegue allá por el balón o por lo que sea ¡bapi! ya para eso son las cercas ya las cercas pues unas podrán ser para definirle al otro que no te pase es que esto es mío pero otras son para cercar para proteger eso es lo que el señor está diciendo ¿qué es lo que el señor está diciendo? es que el problema empezó antes mijito cuando usted comenzó a mirar y comenzó a alimentar y comenzó a buscar cuando usted empezó a oír cuando ella empezó a oír y a pedir ¡ay tan bobo! ¡ay tanta cosa! ¡bebo esta en tal otra! ¡bebo esta esto! cuando usted comenzó a alimentar y alimentar ahí es que le está diciendo pues el señor está hablando de una cultura machista que ojo con los ojos pero debe haber dicho ¡viejas! cortense la oreja porque la cosa también va por aquí en una sociedad tan sensualista como la nuestra también con las mujeres por acá ya con los ojos pero la psicología femenina va más asociada entonces al reconocimiento a la alabanza a la palabra a tal cosa ya y es ahí cuando uno comienza a alimentar y a dejar y a dejar que alimente no es que yo no he hecho nada malo es que mirar no es pecado y seguir mirando menos y seguir mirando y mirando y seguir oyendo y seguir aceptando y seguir aceptando tal cual y tal si me va entendiendo para donde va la cosa tiene que ver con nuestra vida de pareja claro muchachos claro y todo esto porque hombre para que aprendamos a ser felices para que aprendamos a ser felices porque después Dios los ha sacado lo que nos mata en gorda vienen a uno aquí a decirle tenemos tres hijos todavía pequeñitos tenemos apenas diez años de matrimonio tantos y que nos vamos a separar porque porque yo ya no siento nada como que no siento es que que es el amor que es lo que sostiene una relación de pareja como que no siento claro que pasa por sentimientos claro que pasa por deseos claro que pasa por emociones claro que pasa por pasiones pero pasa por las decisiones de la vida los proyectos de vida escuche lo que dice el amor matrimonial lleva a procurar que toda la vida emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio de la vida en común la madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores si y los valores sino que sigue a su libertad entonces lo que tenemos tenemos que tener claro lo que se perdió hace rato no es que no siento y lo que se perdió hace rato no es el amor no lo que se perdió hace rato es que usted no sabe para dónde va y usted no sabe para qué es la vida eso fue lo que se le perdió hace rato porque el amor los sentimientos la afectividad y la sexualidad habría que irlas alimentando y son bienvenidas una pasión acompaña el acto libre puede manifestar la profundidad de esa opción y son bienvenidas cuando van bien dirigidas en la construcción de la relación de pareja inclusive al final lo que pasa es que aquí el tiempo en televisión se va muy rápido pero miren si ustedes al final leyeran cuando cuando nos habla cuando nos habla de el amor matrimonial el amor del matrimonio la transformación del amor el número 163 adelante la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos la relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por cuatro cinco seis décadas y eso se convierte en una necesidad de volverte a elegir una y otra vez mire estamos ante problemas reales la expectativa debía en muchos sitios y en muchas épocas era 30 años los muchachos no tenían tiempo sino de enamorarse bueno en el orden que sea acostarse tener hijos enamorarse trabajar luchar y morirse y entonces a los 40 años ya se habían muerto a los 50 años ya se habían muerto y los problemas eran en eso ahora usted se está teniendo que soportar el mismo y la misma ¿cuánto? 10 años 20 años 30 años 40 años 50 años y como decía por allá la difunta que bueno enviudar aunque el muerto sea yo porque yo no sabía que esto iba a durar tanto pero precisamente es donde viene a decirnos cómo se transforma el amor cuando el físico ya no es el mismo yo les he recomendado aquí mil veces me imagino que ustedes tienen muy buenas fotos de la boda ¿cierto? ¿tienen buenas fotos de la boda o no? ¿quiénes tendrán la más bella? a ver si las traen la próxima vez vea conserven esas fotos de las bodas porque nunca más se van a volver a ver así aprovechenlas no las vayan a botar pues bien pero entonces ¿qué? el amor está destinado a destruir no por el contrario el amor está destinado a madurar a perfeccionarse escuchen cosas como dice mire en la historia de un matrimonio la apariencia física cambia pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite alguien se enamora de una persona entera con su identidad propia no sólo de su cuerpo aunque ese cuerpo más allá del gaste del tiempo nunca deja de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón ¿está bueno esto? muchachos vayan leanse mire lo que pasa es que es que es que no hay tiempo y solamente estoy en esta parte del amor apasionado voy a terminar simplemente con una partecita voy a terminar con una partecita ¿cuál? que hay una dimensión erótica del amor y es querida por Dios y que Dios ama el gozo de sus hijos numeral 147 Dios ama y Dios quiere el gozo de sus hijos cuando lo vivimos en él por eso les decía leanse el cantar de los cantares y es un canto apasionado es un canto apasionado y entonces el canto apasionado que habla de los besos enamorados y que el paladar le sabe a miel imagínense y todo un montón de expresiones eróticas preciosísimas que cuando son vividas en el amor del Señor es el gozo que Dios quiere y piensa para ti y no está mal glorifica a Dios desde allí numeral 147 esto requiere un campo pedagógico un proceso que incluye renuncias cuando está hablando de cómo aprender a dominar pues las pasiones cuando nos van a separar del Señor es una convicción de la iglesia que muchas veces ha sido rechazada como si fuera enemiga de la felicidad humana a veces hemos pensado que la iglesia es enemiga de la felicidad humana oiga lo que decía Benedicto XVI que trabajó esto también muy bien el Papa Pablo Juan Pablo II con toda su teología del cuerpo que ojalá lo volvían a leer el Papa Benedicto XVI y Francisco trabajan esto muy bien ojalá lo lean porque entonces simplemente ustedes se quedan con la propaganda de los ignorantes que dicen no es que la iglesia de eso no sabe nada no es que tal no, no, lean al menos lean para ver qué es lo que dice entonces dice Benedicto XVI la iglesia con sus preceptos y prohibiciones pregunta ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? no pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino no el amor conyugal nos ayuda a pregustar algo de lo divino es una expresión es una expresión sacramental de lo que va a ser la unión feliz y gozosa con Dios es parte de la aceptación gozosa de la creación y de la vida cuando el ser humano experimenta que la vida valió la pena él respondía el Papa Benedicto XVI si bien no han faltado exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo para que voy a decir que no si si la enseñanza oficial de la iglesia es fiel a la escritura y no rechazó nunca el Eros como tal sino que declaró guerra a sus desviaciones destructoras puesto que la falsa divinización del Eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza pero el Señor ha pensado nuestra vida nuestro cuerpo nuestro matrimonio nuestra afectividad he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia amén los invito a que nos pongamos de pie vamos a darle gracias al Señor yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho por sus afectos por su sexualidad por su genitalidad por su conyugalidad y a descubrirnos en los brazos de un Dios Padre tierno compasivo y amoroso que nos ha creado así varón varona hombre hembra hombre y mujer con todas esas cualidades y capacidades físicas biológicas psicológicas afectivas de conciencia y de proyecto de vida que bueno podernos relacionar como lo que somos con el eterno santo y misericordioso Dios y te entregamos Señor toda nuestra realidad estaban los dos desnudos ante Dios y no había vergüenza porque vivían delante de Dios como Dios quiere nosotros nos hemos ido avergonzando de nosotros mismos y de tantas realidades de la relación afectiva y conyugal es porque sabemos que muchas cosas hemos decidido mal Señor queremos pedirte hoy que sanes nuestros afectos que sanes nuestras emociones que sanes que sanes nuestras pasiones que nos sanes Señor plenamente sanes estos sentimientos sanes esta vida afectiva y sexual quizás detrás de muchos hay una serie de traumas desde la niñez violencia violación experiencias difíciles que fueron hiriendo y marcando pasa en este momento Señor tu amor misericordioso y sana pasa pasa también Señor tu mano y misericordia que sana todas esas experiencias de devaluación de crítica de no aceptación de burla por algo nuestro que no nos permite aceptarnos sanamente valorarnos sanamente aceptar nuestro cuerpo aceptar nuestro ser de hombre o el ser de mujer pasa Señor en este momento pasa hasta lo más profundo de cada uno sananos y reconcílianos con nosotros mismos limpia Señor lo que en nosotros no es tuyo todas esas malas decisiones tú ves hacernos esclavo del egoísmo y de las pasiones sin responsabilidad ni sentido todo ese pretender objetivar al otro hacerle un objeto un esclavo de mis deseos y darnos la alegría del amor del amor que dialoga que eso es los afectos y la sexualidad un diálogo que construye y una expresión de esa comunión y comunicación de ese diálogo que vamos construyéndonos de esa entrega amorosa actúa Señor en cada uno de nosotros sánanos y que podamos vivir nuestros afectos emociones sentimientos pasiones toda nuestra genitalidad toda nuestra sexualidad redimida en ti bendito seas Señor bendito seas bendito seas Señor levanto mis mal 19 1 2 2 2 A 1 C 2